Desde Monterrey, Nuevo León, México, Tejado con clase Recuerdo tus labios, tus ojos también, tu risa tan linda y el color de tu piel Quisiera yo el tiempo poder regresar a los días pasados en este lugar Si fuimos felices de todo a pesar y el tiempo se pasa y a nada es igual Ya nada es igual, ya todo cambió y aquí estoy presente en este lugar En este lugar, yo mi amor te entregué En este lugar, días felices pasé Te hace falta cariño, te hace falta que estés A este lugar donde yo me quedé En este lugar, yo mi amor te entregué En este lugar, días felices pasé Te hace falta cariño, te hace falta que estés A este lugar donde yo me quedé En este lugar, yo mi amor te entregué En este lugar, yo mi amor te entregué En este lugar, días felices pasé En este lugar, yo mi amor te entregué En este lugar, yo mi amor te entregué En este lugar, yo mi amor te entregué En este lugar, yo mi amor te entregué